Hola con todos, mi nombre es Miyoana Medina, me encuentro en el municipio de Puerto Leguizamo, Cotumayo, con la alegría de poder compartir con ustedes la experiencia que he podido tener con CINCHI, en el cual nos han podido apoyar, como si podemos ver, con el Mazaraguana, nos ha podido apoyar con capacitaciones en el cual nos han permitido que podamos llevar las araguanas a un proceso más ligero y a poderlas adaptar a su ambiente, porque hemos tenido araguanas que son adultas, de río, y poderlas adaptar al concentrado, eso es un avance que hemos podido tener por parte del Instituto CINCHI. Y agradecido con todas las entidades que nos han podido ayudar, tanto económicamente, para que todos estos proyectos que se han presentado puedan surgir. Gracias.